¡Uh! ¡Qué hermoso día hace hoy para buscar diamantito! Me huele a diamantito legendario por aquí, por la mina No sé por qué no vine antes ¡Uh! Vale, ya recuerdo por qué ¡Uh! No pasa nada ¡Es un parkour de lava! Pero bueno, aquí hemos venido a jugar, ¿no? Si no te la juegas, ¿pa' qué juegas? ¡Ah! Vamos Que quien no se arriesga, no gana ¡Uh! 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 Vamos, dos saltos, dos saltos ¡Ay! Ya casi lo consigo ¡Sí! ¡Es por aquí! No hay ninguna duda, mi olfato perruno nunca se equivoca ¡Huelo a diamantito legendario! ¡Ven! A ver, por aquí ¡Uy! 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 ¡Un zombi! Estas cavernas están infestadas de peligros Pero no pasa nada Con mi fiel pico... ¡Ah! ¡Me lo cargo! Ahí está Está claro que ningún zombi puede conmigo ¡Nada puede interponerse en teniente! ¿Qué es eso? ¡Hola! ¡Ah! ¡Me cago en todo! ¿Pero dónde salió estos... ¡Ah! ¡Diamantito! ¡Ah! ¡Aquí está el diamantito! ¡Aquí está legendario! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?!